¿Qué tal amigos de La Persiana? Bienvenidos nuevamente, nos encontramos en esta ocasión con un amigo aquí de la ciudad de Ruapan que está muy, muy lejos. Él es Irán Ríos, quien es chef y tiene por allá dos restaurantes y pues ahorita vamos a conocer su historia porque es muy interesante. Irán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ir aquí a Colorado ya sudando porque son las 12 del día del lunes acá y ya está fuertecito el calor, se vino sabrosón hoy. ¿Estás en qué época y bueno, en dónde estás? En Indonesia, en la isla de Bali y aquí hay dos temporadas, lluvia y no lluvia. Entonces, ahorita no, empiezan las lluvias, empiezan las lluvias y por eso está un poco húmedo el ambiente. ¿Qué tal? Pues me gustaría que te presentes tú, Irán, y que nos des un poco de background tuyo aquí para los amigos de La Persiana. Este, como te decía anteriormente, Jair, yo creo que no soy ningún desconocido para muchos y sobre todo los de nuestra generación que crecimos, este, saliendo a lugares, desde el frente, la escala, los alaquines, todo, todo eso que pasó durante, pues a finales de los noventas, a principios de los dos miles y ahí sigue, ¿no? Y también, este, ya ves que hacía música también, que tuve un par de bandas allá en Uruapan de, unas de covers y otras de música propia. Y yo creo, como todos los de Uruapan, este, haciéndole a la artisteada, ¿no? Todos somos artistas en Uruapan, todos pintamos, todos hacemos música. O sea, Uruapan es hermoso por donde lo veas, porque la cultura en Uruapan es muy fuerte. Y cuando uno se mueve en esos ambientes, pues conoces a medio mundo, vamos, en este caso. Y, pues nada, extrañando a Uruapan, Jair, extrañando a Uruapan, este, mucho, mucho, llega la nostalgia. Y más con esta pandemia, ya ves, a todos nos ha afectado. Y, nada, aquí se puso muy, muy difícil, porque Bali es la... Indonesia tiene como 117 mil islas, no sé cuántas tiene. Y Bali es la única isla de Indonesia que es hindú, el resto son musulmanes. Entonces, eso era un destino turístico, este, de los primeros días. Por su cultura, por las facilidades, por la economía, es muy barato para los extranjeros pasarse un mes de vacaciones aquí. Y con esto de la pandemia, pues, nos vino a echar todo lo que teníamos, nos lo vino a echar hacia abajo, porque se cerró la isla, hasta la fecha sigue cerrada, no hay vuelos internacionales para turistas, solo aquellos que tienen su visa de trabajo o un permiso especial del gobierno, cualquier cosa. Sí. Pero sí, la pandemia nos afectó demasiado en la situación de la industria hotelera y, este, la hospitalidad, porque 90% de la economía de la isla de Bali se rige por el turismo. Entonces, al no haber turistas, obviamente no hay entradas, ¿verdad? Y, pues, sí se puso muy difícil y sigue difícil, pero las últimas noticias son que tal vez el próximo mes ya se abran las fronteras para los primeros turistas y ojalá que así sea. ¿Y ya regrese todo a la normalidad? Le van a dar prioridad a los que tengan dinero para gastar, vamos, porque aquí viene desde el más rico del mundo, estuvo el presidente Barack Obama hace tres años por aquí, por ahí lo vimos, y vienen mochileros, mochileros que los famosos backpackers, que se las arreglan para sobrevivir y recorrer todo el sudeste asiático, que es Vietnam, Laos, Tailandia, Singapur, Indonesia, Malasia, se lo recorren ellos de backpacking de mochileros. Entonces, esta vez el gobierno dice que no quiere darle prioridad a los mochileros, sino más bien a la gente que realmente va a gastar y va a invertir o va a derrochar su dinero aquí en la isla, que es lo que a la gente le hace falta, sobre todo a los locales, que se quedaron muchos sin trabajo, les hace falta ahorita la reactivación económica. Sí, pues creo que la industria, como dices tú, de la hospitalidad y de los restaurantes fue la más afectada en estas temporadas, también en los artistas y pues todo lo que tenga que ver con eventos masivos, lo que sea más afectado. Y bueno, antes de continuar y de que nos platiques acerca de allá y de lo que es vivir en esa isla y de tu experiencia, vamos a regresar un poco en el tiempo y cómo fue que llegaste ahí, a lo que estás haciendo, me refiero, no precisamente al lugar, sino a lo que estás haciendo, es algo que tú querías hacer, es algo que estudiaste, es algo que te fue llevando la vida o que descubriste, ¿cómo fue? Sí, yo creo que el oficio te escoge, el oficio te escoge, porque en Uruapan es muy difícil, todo mundo lo sabe, los trabajos y la misma vida de uno, ¿no? También que uno, yo por ejemplo, yo a mis 17 y 18 años yo quería ser rockstar, yo quería tocar la batería y ganar dinero tocando la batería, obviamente no se puede, pero a esa edad no lo sabes y crees que lo vas a hacer, crees que vas a ser el próximo Kurt Cobain o que tienes el talento y te van a descubrir productores, sueños, sueños son sueños. Entonces por andar persiguiendo esos sueños, descuidé los estudios y también tuve la buena fortuna de haber tenido un hijo a muy temprana edad, que tuve que dejar los estudios y tuve que trabajar en diferentes cosas. Entonces mi primer trabajo que obtuve ya en serio fue ahí en la gran muralla, que casualmente es comida oriental, es comida mandarina creo, y el señor Loi, al cual lo respeto y lo tengo muy presente porque él fue el primero que me enseñó a agarrar un cuchillo, le aprendí mucho, le aprendí mucho y me enseñó bastante, fue mi primer trabajo en un restaurante, lavando platos y pelando las cebollas, ya sabes, haciendo ese tipo de cosas. Pero a la vez, con la misma inquietud de querer hacer algo, de tener un grupo y de querer sobresalir, me tuve que salir de trabajar, ¿por qué? Porque me gustó más la fiesta, me quise andar tocando, tocadillas, sacando ahí 200 pesos por tocada con un cartón de cervezas para los otros músicos, que así es como pagan ahí en Uruapan. Y tuve que buscar trabajos diferentes, trabajé en papelerías, trabajé en el blockbuster, por ejemplo, en el multivideo cuando estaba ahí en Plaza Las Américas, trabajé en una tienda de plásticos, El Globo se llama creo ahí en Francisco Villa, o sea, tuve diferentes trabajos hasta que conocí a Alejandro, Alejandro Montaño, él tenía un depósito, no, puesto de micheladas, que se llamaba El Alaquín, está ahí en Estocolmo a un lado del Ciego, y yo tenía amigos que a veces se iban a tocar de DJs el domingo, y siempre me invitaban, no, vamos ahí a El Alaquín, se pone bueno, va a tocar X, Y o Z, hasta que un día decidí ir y dije, bueno, voy a ir, y resulta que había una cartulina afuera del local que decía, únete al equipo de El Alaquín si tienes ganas de trabajar, bla, 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 bla. Entonces como yo conocí a Alejandro, al Choco, al dueño, le dije, oye Choco, veo que necesitas gente para trabajar y pues yo necesito trabajo, me dijo, órale, pero vas a venir a chambear, eh, le dije, simón, sin pedos, va. Y este, me dijo, vente mañana, eso fue un domingo, me dijo, vente mañana a las nueve de la mañana, si no estoy aquí en el negocio, al otro lado vive mi abuelita, me tocas a la ventana y yo te paso las llaves. Obviamente no iba a estar a las nueve de la mañana, porque pues fue un domingo donde se consumió bastante alcohol, pero yo responsablemente y como quería el trabajo, este, estuve ahí a las nueve y pues ya, eh, me salió por la ventana, me aventó las llaves, ábrele, límpiate, orgánízate, llegó, me explicó cómo funcionaba, cómo se hacen las micheladas, cómo hacer la carne apache, cómo hacer las tiritas, y este, y ya, de ahí empecé, empecé a trabajar en ese negocio y después de eso, este, el Choco decidió, junto con otro, un par de amigos más, irse a probar suerte a la Ribera Maya, a Playa del Carmen, y entonces lo traspasó ese negocio a otro gran amigo de nosotros, que es el Campe, se lo, se lo traspasó a él, y, y me quedé yo también, este, como ya le sabía yo al negocio, cómo hacer todo, las micheladas, eh, me quedé yo también a trabajar ahí en, en, en el Alaquín, pero ahora bajo la administración de Campe. Ya. Entonces, seguí, este, pasaron, no sé, un año yo creo, ha de haber pasado un poco más trabajando ahí, cuando tuve un, un lapso, y me salí de trabajar de ahí con él, con, con Campe en el Alaquín, pero decidimos abrir con un par de amigos el Mandala, lo que era un foro cultural, que estaba ahí en Obregón. Sí. Y, y ese Mandala, bajo mi dirección, eh, duró yo creo como un año y medio, más o menos, eso ya te estoy hablando como en el 2009, que fue cuando abrí Mandala. Sí. Y, yo duré como un año y medio, ya después de ahí se quedó Romain, creo, con, con, con Mandala, y, yo tuve, este, durante ese año y medio trabajando en Mandala, tuve bastantes excesos ahí, que después de haber salido de Mandala, decidí descansar. Y, no salía, no hacía nada, había, como lo había vendido, mis partes del, del Mandala, tenía dinero para sobrevivir el, no sé, el siguiente mes, vamos. Entonces decidí no hacer nada, pero me iba los miércoles con Campe a la Laquín a fumarme un cigarro, porque ya no tomaba yo cerveza, no, no hacía nada, ya era chico bueno. Ajá. Entonces me iba los miércoles a fumarme un cigarrito con Campe, y uno de esos miércoles me dijo, oye, este, fíjate que no tengo gente para el viernes, no, no te quieres venir a ayudarme. Le dije, va, te ayudo este viernes. Y, pues, ya estando ahí, ese viernes se convirtió, pues, en otra temporada más para mí, para la Laquín, porque, pues, oye, yo amo a Campe, y lo que hicimos con él en la Laquín fue, fue, de los pocos lugares que Uruapan ha tenido con esa diversidad que va desde el más naco hasta el más fresa en Uruapan, y se mezcla todo gracias a la música, al buen hondeo, a las vibras, a la gente que está atrás, a los administradores, al personal, a los amigos. Se hace un lugar donde, pues, te la pasas suave, ¿no? Te la pasas muy a gusto. En ese entonces, llovía y a nadie le importaba, porque, pues, todos éramos felices con su cerveza en la mano, buena música. Sí. Y, este, y después de eso, Campe decide irse a Rivera Maya a probar suerte. A seguir en caminita, ¿eh? Sí, tenían un grupo con otros amigos que se llamaban los Purepechangos. Sí. Y se fueron a tocar allá a Playa del Carmen, y estando allá en Playa del Carmen, Campe me dice, este, oye, ¿sabes qué? Eh, ah, porque me dijo, voy a ir a Playa del Carmen a tocar y regreso en un mes. Entonces, me habla y me dice, ¿sabes qué? Ya vendí el alaquín. Se lo vendí al vainilla, a otro amigo de nosotros. Dije, ah, este, bueno, pero tú te quedas, carnalito, porque tú eres el que le sabes y ya hablé con vainilla, bla, bla, bla. Dije, bueno, pues, va. Mientras yo tenga trabajo, pues, lo demás es lo de menos, ¿no? Quien sea el dueño y mientras esté todo bien, vale. Entonces, estuvimos con vainilla y vainilla le metió el concepto de música electrónica, ya empezaba a traer DJs de de Psychodélix, Trans y DJs de Brasil y ya trae otro concepto más diferente de música al que teníamos con Campe, pero estuve ahí con él o bueno, él estuvo yo creo como tres meses, Jair, porque Campe lo vendió como en enero y vainilla se lo vendió como en julio, agosto más o menos a otro gran amigo mío y que lo quiero mucho al Calu le traspasó el el alaquín y y tú seguías ahí Sí, ahí seguí ya este con él y eso fue este el principio del fin vamos cuando lo agarró Calu ¿por qué? porque se transformó en otra cosa, ¿no? Sí. Ya empezábamos a hacer más ruido, ya nos empezaba a ser un poco más irresponsables en el aspecto de cerrar a las 10 ya empezábamos a cerrar a las 2, 3, 4 de la mañana y todo eso llevó a que los vecinos de ahí se quejaran y nos corrieron de ese lugar pusieron una una manta en la calle que no al uso del suelo o algo así algo ahí pues hicieron una ruenda ahí los vecinos porque trallamos ya ya trallamos un un relajo nosotros ya sí ya y de ahí este ese alaquín murió pero se cambió a a la esquina en el paseo donde está Farmacias Guadalajara enfrente ahí se cambió el alaquín y ya ha de haber durado yo creo ese cambio como un año más o menos este al final desde el 2012 ya se cerró se cerró y este y me quedé sin trabajo porque pues cerró el este había trabajado yo en ese alaquín de diferentes administraciones casi ocho años desde que entré con Choco hasta al alaquín del Calu fueron casi ocho años y o sea 2012 de los mayas me hizo la profecía de mi apocalipsis y me quedé sin trabajo en el en el 2012 y pero en el proceso tú seguías aprendiendo que te dedicabas a cuestiones de la cocina cuestiones de atención o de alguna forma te fue forjando ¿no? para al lugar de donde estás ahora exactamente sí exactamente a eso es a lo que iba en las diferentes administraciones que tuve este con con este alaquín empecé cotigo con el Choco él me enseñó a hacer las micheladas y hacer la carne apache como se servía ahí entonces al momento de hacer el cambio con Campe yo era ya como que el que manejaba el lugar y Campe era pues el dueño obviamente el que invirtió y yo era el que ¿cómo se hacen las cosas? así se hacen las micheladas así se hacen las compras así se pone la música vamos a tratar de mantener esto hicimos muy gran muy buen equipo con Campe y y día tras día te vas te vas enfrentando a situaciones que de esas mismas te van forjando te van dando el carácter para saber tomar las decisiones adecuadas para mantener funcionando un lugar durante tanto tiempo hay que tener mucho cuidado siempre con con todo algo que me enseñaron o que me enseñó un gran amigo mío fue que la caja y las relaciones públicas no se descuidan entonces teniendo eso presente un negocio puede seguir funcionando durante varios tiempos y eso a la misma vez te va preparando para saber cómo es el trato con la gente el trato con los proveedores cómo hacer contratos de luz de renta y eso mismo te va llevando a que como tú ya tienes el conocimiento sí ya sientes o crees que puedes lograr hacerlo por ti mismo entonces eso me abrió y más la experiencia que tuve en el mandala como dueño pues todo eso te va forjando ¿sabes? ya cuando eres dueño tomas tus propias decisiones cuando trabajas para alguien siempre lo dejas este o su responsabilidad la responsabilidad cae en sus hombros ¿no? sí este si no hay para si el dueño sabe que no hay para o que no está yendo bien el negocio eso a mí no me importa tú a mí me pagas mi salario y ya porque no soy dueño yo trabajo aquí y a mí me pagan por trabajar aquí entonces te vas dando cuenta de todos esos detalles y y vas aprendiendo más cada vez entonces después de este Alakin 2012 abrí otro otro bar con con otro amigo con un gran querido amigo mío el Bam Bam el Kitsch se llamaba que era un poco más underground y estuvo yo creo abierto como unos seis meses entonces otra vez a seguir buscando trabajo creo que después de ahí con otro de mis grandes amigos que también lo amo con Fernando Labastida conocido como El Bo decidió este sacar de la tumba al síndrome y darle una una nueva esperanza y reabrió el síndrome casi enfrente donde estaba el síndrome original de los noventas en la misma calle pero casi enfrente y este y ahí me dejó la cocina me dijo tú encárgate de la cocina y lo que salga de cocina es para ti y a mí déjame el bar entonces atendía el lugar y aparte yo también hacía mi cocina ahí que ya empezaba a hacer dos o tres cosas tortas ahogadas tiritas algún pescado alguna carne cualquier cosa pero ya le vas empezando a meter ya porque como ya es tuyo ya puedes decidir qué es lo que puedes o no puedes hacer en este tiempo hasta ese momento que me estás platicando todo eso fue circunstancial o fue como que tú ibas buscando ese camino de yo quiero un bar porque empezamos con la fiesta me decías yo andaba mucho en la fiesta pero de repente ya fue el proporcionar tu parte de la fiesta y ahora ya darles para o sea crees que te fue llevando o fue decisión de que dijiste bueno o fue como dices tú la necesidad de necesito hacer algo y esto es lo que es hacer yo creo que yo creo que fue más bien la libertad de poder hacer las cosas y disfrutar lo que estás haciendo y más aparte recibir un sueldo porque como te dije anteriormente trabajé en una papelería que tenía que ir de nueve a dos y de cuatro a siete obviamente ahí no tienes libertad no te puedes echar un cigarrito tu cervecita olvídalo obviamente ¿no? trabajé te digo en videos multivideo blockbuster este con uniforme tu horario de ocho horas donde tienes que estar adentro y cuando entré por primera vez a la laquín con con Alejandro la libertad ey mientras el lugar esté al pedo y que estemos ganando lana a mí no me importa que hagas tú aquí fuma échate las chelas nada más apúntalas porque esas te descuentan de tu sueldo de ahí en fuera ey vente como vengas si te quieres venir sin playera a mí no me importa si quieres andar descalzo en el restaurante entonces esa libertad fue la que me atrajo la me llamó la atención ¿no? de poder hacer las cosas recibir un sueldo y y y sentí oye que pertenezco aquí puedo poner la música que a mí se me dé la gana la misma música que a mí me gusta la pongo me echo mi chela me fumo mi cigarro están mis amigos y todavía me pagan cabrón ¿qué más quieres? sí muy bien entonces una vez que pruebas el caramelo tú quieres seguir teniéndolo ¿no? en ese momento cuando lo del voz todavía sigas con la música o es algo que ya habéis dejado de lado lo seguía pero ya no tenía este la esperanza ya sabía que era un hobby que no iba que si tenía que hacer algo grande tenía que salir de Europa tenía que irme a Guadalajara Ciudad de México donde realmente está la competencia donde donde pues donde puedes llegar a a hacer algo en la música ¿no? bueno es que te lo pregunto es creencia o crees que si es real así que realmente la música no se puede no se puede este yo creo que si no tienes las conexiones necesarias y este el presupuesto adecuado para tú poder solventarte al principio de tu carrera como músico es muy difícil es muy difícil y sobre todo en Uruapan sobre todo en Uruapan ¿por qué? porque bueno estoy hablando de los finales de los noventas principios de los dos miles claro ahora ya es más fácil ahora este posiblemente hablamos de esto más tarde existe el bandcamp existe youtube tengo dos proyectos bueno tres proyectos uno con una chica alemana ella pone las voces yo hago la música otro con un amigo que está en Australia grabamos a distancia él está en Australia él graba las voces yo hago la música y tengo otro proyecto en México con Salme que lo amo él hace la música allá me manda las guitarras yo aquí le pongo la batería le pongo un teclado se la mando él le pone el bajo me la manda y al final hicimos un álbum de ocho o nueve canciones creo pero eso es ya porque tiene los recursos y la tecnología y sabes que es solo un hobby que no vas a a vender miles de discos que no vas a tener un tour de 187 ciudades para ganar un dinero cuando dejas de creer en eso hace las cosas por convicción y por pasión propia por darte ese gusto a ti de crear algo y de hacer la música pues para ti y tus cuates en este caso si pues es lo que te iba a comentar precisamente que justo a la mejor esa época que hablabas de los 90 2000 pues era más complicado estaban todavía las disqueras todavía no había tanta accesibilidad a pues que ahorita que está en un teléfono ya hay aplicaciones que puedes hacer una maqueta una idea o hasta una canción completa y también pues las redes sociales hay quienes se hacen famosos por puras tonterías en redes sociales y también a quienes les sirve la música o más bien una manera de exponer su música sea que se dediquen a eso pues es a través de las redes sociales y bueno y otra pregunta que te quería hacer hasta este proceso que me platicabas llegando ahí con el Bo tu experiencia siempre había sido en Uruapan o habías estado en algún otro lado aparte de Uruapan no solo en Uruapan Yair solo en Uruapan nunca tuve la oportunidad o no quise también no quise salir por las responsabilidades por lo de tú que tienes ahí el pendiente de tu hijo o el trabajo o cuál era la razón la familia el hijo la mamá las hermanas la familia en este caso ok y bueno ya que era más necesitado estando ahí que podía hacer algo más para todos estando ahí con ellos y pasaste con el Bo y luego de ahí que siguió cuál fue el siguiente paso que te llevó a dónde estás después de que cerramos con Fernando el síndrome creo que a un lado de mi casa tenía un un espacio y me lo rentaron para para seguir vendiendo comida lo clásico te digo lo que todo mundo vende allá las costadas y las micheladas porque uno cree que ahí está el dinero uno cree que es el oro de Uruapan después de los aguacates y este y después de eso entré me iba todos los sábados a tocar como DJ a un lugar que estaba por las primaveras que se llamaba Bo Río Bo Río Bo o algo así se llamaba creo que sí Río Bo se llamaba Río Bo porque mi amigo Bam Bam era el cantinero era el bartender ahí entonces me iba con él me pagaban con una botella de ron y yo me ponía a mezclar música ahí los sábados o los viernes en la noche hasta que me invitaron a trabajar con ellos ya de staff ya de mesero ya en la barra ya ahí y de ahí de las primaveras se cambió al centro a la calle Independencia y estando ahí en la calle Independencia en ese lugar recibí la la videollamada de por Skype de Alejandro Alejandro ya el choco ya tenía como ocho años que había salido de México y estaba viviendo en Dubái él él era chef de una aerolínea de ahí de Dubái y por lo mismo de tener su trabajo estable y bien pagado en esa aerolínea no quería descuidar su trabajo pero iba a abrir un restaurante aquí en Bali y me dijo oye te voy a abrir un restaurante en Bali no te quieres jalar a trabajar conmigo para pronto pues dije pues sí sin saber yo dónde estaba en el mapa Bali ni nada que ver dije güey mientras no sé aquí en Europa ni mientras esté bien pagado pues hey yo no voy a decir que no verdad yo digo sí ya después como dicen primero disparas y luego preguntas quién anda ahí y entonces agarraste y te fuiste sí le dije que sí y de ahí ya fue un cambio de historia bastante grande pero eso fue te lo dijo un día y pasó algún tiempo o fue así de vámonos bueno al principio yo dije este cabrón va a andar pedo está de andar pedo el güey y me está jugando una broma por eso yo también dije sí a huevos sí sí voy dije órale bueno ya te hablo después y dije órale chido y pasó como dos semanas y me volvió a hablar y este me dijo mira aquí están los planos del restaurante aquí van a estar las mesas aquí es la cocina y plan fue cuando yo dije cabrón si va en serio me dijo este pásame tus datos y para tu pasaporte no tengo pasaporte choco como ves pues sácalo porque lo necesitas pues este en lo que me tardó el pasaporte fueron como un mes o dos meses creo y le dije ya lo tengo y me dijo bueno el mañana te mando el boleto del avión y dicho y hecho al otro día me mandó el boleto de avión las instrucciones de todo lo que tenía que hacer y adiós adiós y ya si dejaste todo atrás como dos meses tres meses fue todo eso y y dejé ay atrás todo ya ir pero lo traigo aquí en el corazón y esto entonces ya no has vuelto desde que te fuiste y no has tenido oportunidad de regresar fui hace la última he ido dos veces la última vez fue hace dos años pero voy de rápido porque no tengo tiempo un mes la primera vez fui tres semanas y las esta vez la última vez que fue en el 2019 si me estuve un mes porque fui a celebrar mi cumpleaños y me estuve un mes pero no me alcancé el tiempo para nada la familia los hijos cosas que quieres hacer andar del tingo al tango se te va el mes así pum y imagínate son este 37 horas de vuelo tres países los que tengo que recorrer son tres días los que vuelo en teoría porque las escalas que haces en cada país hay escalas que son a veces hasta de ocho horas o si yo decido por ejemplo una vez decidí quedarme en París un par de días dije wey ya estoy aquí en París déjame quedo dos días déjame voy a visitar a la tumba de Morrison a la tumba de los famosos al cementerio y todo eso y ya después llegas a México después de llegas cansado entonces son es cansado el viaje me imagino y a ver entonces vamos regresando cuando te subiste al avión o te te mandaron tu boleto y dices que 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 como fue tu experiencia o sea no había salido de México fue tu primera vez platicame todo eso de esas 37 horas sentí bien feo este decirle adiós a mi mamá y decirle adiós a mis hijos fue lo que hasta ahora lo que más me ha pesado lo que más he sentido pero es este ver a mi mamá por última vez decirle adiós me voy y a mis hijos para la eso me parte el corazón realmente y este y de ahí en fuera lo vas dejando atrás y dices bueno mentalízate y vamos a hacer las cosas vamos a hacer lo que tenemos que hacer y sacas fuerza de esa de esa misma de ese de ese mismo este ausencia sacas la la fuerza para para poder seguir haciendo las cosas te cuento me perdí perdí el avión en Brasil cabrón iba a volar de México a Brasil y de Brasil a Abu Dhabi pero este en Brasil iba a ser una escala de nueve horas me tenía que esperar nueve horas hasta que saliera el siguiente vuelo a Abu Dhabi y pues me esperé este ¿y por qué se va a Brasil? ¿le queda más corto? sí en este caso de México a Brasil y de Brasil a Abu Dhabi o lo puedes hacer también como lo hago ahora yo ahora es de México a Europa de Europa a Qatar y de Qatar aquí a Bali pero en ese entonces era Brasil a Abu Dhabi y de Brasil a Abu Dhabi entonces ahí en el aeropuerto de Brasil es cuando fíjate me pasaron dos cosas ahí cuando estaba esperando el vuelo llegó la policía y con el perro ese que lo ves el perro que da miedo oliendo mi maleta traía una de esas de colgar una backpack traía una mochila y el perro la estaba oliendo entonces me dijeron a ver ¿qué traes ahí? y yo pues traía ¿qué? traía mis pedales de la guitarra traía delay el chorus el flanger y ya y ropa le dije no pues no traigo nada unos libros y este instrumentos para hacer música no no a ver vente vamos al cuarto ya me metieron al famoso cuartito yo pues ya sabes ya estaba nervioso y el perro olía la mochila y me sacaron todas mis cosas y este y nada no tenía nada este una disculpa oye disculpa no pasa nada puedes seguir entonces seguí esperando el vuelo y ya cuando llego a hacer el el check-in del aeropuerto que son dos horas antes de que salga el vuelo me dice la muchacha que estaba en el en el mostrado me dice oye ocupas un boleto de salida para cuando entres a Emiratos Árabes le dije no es que yo de ahí de Emiratos Árabes me voy a Indonesia yo yo no tengo que tener boleto de salida porque voy a estar ahí un par de meses y ya después no es que es necesario que quien sabe qué que no te puedo dejar subir al avión entonces ah cabrón y ahora entonces imagínate lo que este primera vez todo pues todo menso este de que tu primera vez que sales tu primera vez que vuelas y este y te pasa eso de que te digan no 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 puedes subirte al avión y pues empecé a entrar en pánico sabes y empecé a hacer llamadas este a mi familia en México oigan me está pasando esto localicen a Alejandro para que pues él me diga algo me busquen la solución o no sé pues no Alejandro iba a medio del ártico porque iba volando como el trabajar el chefe en avión pues iba volando a San Francisco a Nueva York iba a Nueva York o sea jamás me iba a contestar el teléfono este su esposa en ese entonces Selena que la amo ella venía llegando de Londres y este y en cuanto aterrizó su avión ahí en Emiratos fue la que me pudo ayudar a distancia me dijo oye pues sabes que este ahorita mismo yo compro el boleto no te preocupes y y nada tú tranquilo yo ahorita hablo con la aerolínea y se arregló total que tuvo que comprar un boleto que dijera que iba a salir de Abu Dhabi para que me pudieran dejar abordar el avión pero pues estuve que 14 horas ahí solo como Tom Hanks en la terminal y no podía salir gracias a Dios si si no podía porque pues no tenía visa este para salir entonces estuve en el aeropuerto conocí a dos mexicanos ahí en este en el aeropuerto de de Sao Paulo que hasta la fecha los tengo como amigos en en Facebook y uno de ellos vino aquí a Bali a visitarme este Pepe se llama y el otro se llama Iván que me ayudaron un chingo me ayudaron mucho cuando estuve ahí en Brasil me ayudaron a a todo ya sabes a todo porque cuando no sabes nada no sabes ignoras muchas cosas y y si hay alguien que ya se la sabe pues qué bueno tenerlos a un lado y y muchas gracias a ellos este me subí al avión órale otras fueron como 17 18 horas como 19 horas volando 19 horas hasta ya a Abu Dhabi oye pero aparte de esto tenías la barrera del idioma o o tú hablas inglés o cómo era la situación ahí eh gracias a a mi papá me enseñó a hablar inglés poco a poco cuando tenía yo como 5 años 6 años me empezó a a enseñar un poco de inglés y luego en el colegio ya ves en el colegio cuando vas en colegio pues tienes los ah pues íbamos en el mismo Jair íbamos en La Paz sí ya sabes ahí desde primero hasta sexto nos enseñaba en inglés y este y cuando tienes el interés pues ya lo vas practicando o lo vas entendiendo a tu manera y lo vas desarrollando poco a poco ¿no? este sí pero entonces a lo que me refiero es la comunicación ahí con en Brasil y en los demás lugares eran en inglés sí sí ya ya una vez saliendo de México ya está en Brasil bueno ya en el avión ya 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 no hablan español ya te dicen todas las indicaciones en inglés entonces te tienes que poner pues trucha ¿no? te tienes que poner bien alerta para lo que están diciendo para saber lo que lo que está pasando a tu alrededor ¿no? sí y ya de ahí afuera ya este ya no volví a escuchar español en un muy buen rato pues bueno eso sí es interesante ¿no? porque una cosa es saber el inglés y otra cosa es practicarlo y pues sí como dices ya estar bien atento a la cuestión del idioma y pues es una ventaja el conocer el idioma aunque no se practique mucho pero pues por lo menos conocer a dónde vas ya es un punto extra porque si te vas a otro país y pues bueno igual las señas y te puedes hacer entender ¿no? pero no hay como tener una herramienta y bueno de ahí llegaste ya a Abu Dhabi ¿dónde me dices que ibas? sí, sí a Abu Dhabi y que está que como a media hora de Dubai que a donde yo tenía que llegar era Dubai pero pues el avión llega a Abu Dhabi que es la capital de ahí de Dubai ¿y qué tal la sensación de llegar ahí? ¿cómo viste ese mundo? no pues primer mundo ya desde que llegas al aeropuerto ya no este ya no hay contacto con la gente ya te hacen un escáner en el ojo ya no tienes que ensañar tu pasaporte lo pasas por una algo eléctrico lo pones sobre un láser caminas te examinan el ojo sigues y ya y de ahí pues ya empiezas a ver el choque cultural ¿no? este pues la gente de Medio Oriente la gente con los turbantes luego los que tienen los turcos que tienen la barba roja las chicas que vienen todas de negro que nada más les ves los ojos o las que usan la máscara de hierro aquí pero todas de negro entonces si es este un choque cultural hermoso y luego de ahí este te recibieron llegaste o te tocó moverte a ti solito no ya me estaba esperando Jessly una amiga de Alejandro este me llevó a comer sushi a unos makis este pero pues yo ya traía jet lag al 100% ya no sabía ni ni qué hora era ni si tenía hambre o si tenía sueño si quería reír o llorar y ya me llevó a la casa de Alejandro porque él te digo él estaba en en Nueva York y su esposa estaba en Londres entonces pues me me dejó una nota ahí bienvenido a casa este ahí está el control para que prendas el aire nos vemos en dos días y pues ya me tocó estar ahí ahora sí que bajando avión dos días descansando en lo que él llegó ya después de eso pues nos pusimos al tanto muy bien este bueno yo sé que pasó más tiempo pero me gustaría concentrarme más ahorita en el presente cómo es cómo lo estás viviendo cómo es este o que más bien me hicieras como una remembranza de ese momento que llegaste hasta ahorita para ti dices que extrañas mucho a Cauruapa pero estás más a gusto allá o cuál es tu situación actual sí Jair yo creo que todo es debido a la seguridad a la seguridad como a la inseguridad de México y a la seguridad que hay aquí si si extraño México es extraño la comida extraño pues la familia obviamente y extraño poder salir en sana paz sin que te vaya a pasar algo sin que estés pensando que te va a pasar algo ya sea por la policía o ya sea por los malos cosa que aquí no tengo cosa que aquí puedan aquí puedo andar libre y aquí el malo sería yo ¿sabes? si yo decido hacer algo malo es porque yo lo decidí pero no al menos en el área donde vivo no no hay quien te busque bronca la policía no te para nadie se mete contigo sigues tu vida así como la quieras hacer y nadie te dice nada no todos son amigables porque pues es gente extranjera de diferentes países que saben lo que es estar solo entonces no hay tiempo para malas vibras todo es buena onda todo es ayudarte tienes una pregunta oye ¿dónde puedo llevar a arreglar la moto? te dicen dónde o sea eso me gusta a mí que sea muy buena onda que no haya envidias ni celos y sobre todo peligros y una pregunta que en alguna ocasión platicaba con un ingeniero y me decía su visión de Uruapan que dice que es como una olla de presión porque estamos en un valle y alrededor hay puros cerros entonces pues no vemos horizontes y toda la gente de la ciudad de Uruapan según lo que me platicaba pues se siente como que es lo único aquí o sea como que no hay más allá y siempre todos los que estamos aquí en Uruapan creemos que somos los mejores este y como dices tú esas envidias o eso esa es razón pero que esa misma olla de presión con esa situación que existe provoca que las personas que se van fuera se les facilite más estar en otro lugar ¿crees que sea cierto? yo creo que sí 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 claro pero por supuesto porque este te dejan ser vamos y en cambio en Uruapan siempre va a estar la crítica lo hagas bien lo hagas mal siempre hay crítica y siempre hay siempre hay detractores siempre hay gente que que creen que ellos lo pueden hacer mejor que tú o igual que tú pero que tú no te lo mereces que porque tú y porque ellos no no lo sé pero así así suele suceder y cuando no tienes ese tipo de personas a tu alrededor que todo lo que haces te lo chulean te lo vitorean te dicen oye oye un guacamole allá que es un guacamole en Uruapan ¿verdad? entonces aquí yo llego con mi guacamole y soy el alma de la fiesta el mejor guacamole porque pues soy mexicano y no han probado guacamole igual al que yo hago cuando yo sé que en Uruapan lo pueden hacer cientos de veces mejores que yo pero yo soy el único y pues aquí todos dicen hey cabrón es que buen guacamole tus tacos o lo que hagas dicen hey la mejor comida mexicana que he probado pero porque no hay quien te diga no sabe bien feo no ni me gustó o sea una cosa que he aprendido Jair es este de que poder darle gusto a paladares de diferentes partes del mundo es muy difícil pero una vez que lo logras este te causa gran satisfacción de saber que estás haciendo las cosas bien y de que pones en alto el nombre de la gastronomía mexicana en este caso porque prueban algo que no no es lo que todo mundo conoce o lo que se le conoce como el Tex-Mex los burritos las quesadillas los nachos tacos entonces ya cuando les vas a probar un mole cuando les vas a probar un buen ceviche una salsa de chile negro no sé cualquier cosa pues ya no están probando lo que están acostumbrados a comer entonces ya 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 les diste tu otra perspectiva de lo que es México de que no nada más es lo que ellos conocen y en ese sentido de la comida los ingredientes si encuentras lo equivalente a lo mexicano o tienes que no improvisar sino adaptarte a los ingredientes que tienes allá en la región si claro hay algunos pero no no los hay todos por ejemplo los chiles es muy difícil conseguir el el chile guajillo el chile ancho antes cuando se podía bajar posiblemente aquí en Singapur Singapur hasta dos horas antes no iba a Singapur cada cada mes dos tres días de compras y te podías traer unos clamatos caros quince dólares un clamato de este tamaño pero pues ya tenías tu clamatito chiles te los podías traer y ahora con que ya está cerrado y lo del corona también no se puede viajar entonces no puedes conseguir los ingredientes más fáciles antes teníamos un distribuidor de maseca pero ahora con el con la corona ya decidieron no traer más maseca entonces nos quedamos sin maseca entonces ahora los productores locales están tratando de emular la maseca lo cual es buena tortilla pero no no es la misma tortilla que te queda con maseca y obviamente no va a ser jamás igual la misma tortilla a la de una tortilladora de México verdad pero la calidad de ese dentro de lo malo es bueno lo más parecido allá no hay maíz es muy dulce muy muy dulce no sirve para hacer tortillas no es amarillo y muy dulce sino para hacer un chepos excelente porque pues los chepos son dulces para hacer un pastel de elote claro no le pones azúcar y queda excelente pero unas tortillas no no nos quedarían y cuál ha sido así la comida que para ti es como la más este mundana digamos y que allá cause mucha sorpresa los burritos los burritos los burritos sí yo jamás comería un burrito o sea en México jamás comí un burrito y aquí es este lo que todo el mundo conoce porque es algo que te llena ¿no? la tortilla con arroz con frijol y ya lo que le pongas pollo carne o vegetariano según sea el caso entonces este no no para mí y este y cuál sería tu recomendación para personas que están aquí en Uruguapan que a lo mejor no ven una salida o que sí les recomendaría salir no precisamente irse al otro lado del mundo sino salir simplemente de Uruguapan o cuál sería tu recomendación para las personas que están aquí y no ven más allá pues depende de lo que lo que cada persona quiera ya ir por ejemplo muchas veces no es necesario salir para conseguir algo que tú quieres simplemente hacerlo bien organizarte y no tirarle mal pedo a nadie no tirar envidias no hablar mal de nadie dejarlo ser y que sean libres con lo con lo que con lo que cada uno haga su arte su manera de ser su manera de expresarse que lo hagan de corazón y y buena vibra siempre mantener la buena onda ¿no? ¿y cuál crees que sea la principal diferencia de la cultura de México de lo que tú viviste aquí con lo que estás viviendo allá o las diferencias? fíjate la que la cultura es muy parecida tiene los templos y las ceremonias que hacen este son muy religiosos pero las calles son parecidas a las de a las de México donde hay puestecitos una casa puestecillos la el México de antes pues vamos y y la diferencia es que aquí son muy unidos como todos este hacen ceremonia para hasta del metal o sea hasta para los cuchillos hacen ceremonias aquí ceremonia para esto ceremonia para tal cada luna nueva cada luna llena entonces como los tienes que ver se tienen que ver seguido en un aspecto religioso entonces son muy unidos entre ellos y no 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 se agrede no se ofende no no pelean entonces esa unidad hace hace que la misma energía y la misma sí la misma energía que propagan ellos en esta isla te de esa misma paz y tranquilidad también a ti ahora si tú vas no sé no quiero decir nombres ni quiero exponer a nadie porque quién soy yo pero hay colonias que son de escasos recursos y obviamente que la energía en ese tipo de colonias va a ser más negativa que positiva ¿por qué? por las carencias por las inseguridades por lo que sea no es lo mismo ir a un barrio pobre que ir a un barrio de ricos hay muchas veces la misma pobreza te une pero también muchas veces esa misma pobreza te hace querer sobrevivir y siempre decimos que es una selva y sobrevive el más fuerte sí y ahorita me entra la duda porque yo en algún tiempo viví en Lázaro Cárdenas y sí sentí una vibra muy diferente a la vibra de Uruguapan y en la época que me tocó había mucha gente de Monterrey había hindús había gente de fuera y la gente de Lázaro pero pues yo sentía como dices tú esa unión y senté todo más relajado a pesar de que había cantinas casi cada media cuadra y había un ambiente digamos pesado en ese sentido en general la gente se sentía buena onda y mi duda es ¿será esa la cuestión de que son todos de fuera o será más bien la cuestión como que es de playa que es más relajada en la playa o que cuál será tu percepción al respecto yo creo que es porque todos somos de fuera Jair y entonces al sentirte que estás solillo los demás saben este por lo que estás pasando ¿no? esa soledad el saber que estás solo te hace este pues como querer este ¿cómo se dice? te hace no repelerlo sino te te atrae más 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 eso ¿no? como que estar más unidos eso te hace estar más unido con los demás oye y tú de lo que has aprendido de lo que tienes allá me platicabas que tienes dos restaurantes ahorita y todo ¿te gustaría en algún momento regresar aquí a México y vivir aquí o ya ya no ya no regresarías a vivir? si pudiera si si pudiera si Jair si pero este creo que ya no hay marcha atrás en México no creo que pueda haber o sería un milagro que hubiera marcha atrás en el aspecto de que de la inseguridad vamos siempre es eso siempre es eso yo yo aprecio mi vida y quiero conservar conservarla lo más que pueda y güey en México es como un volado cabrón si tienes un negocio y empiezas a ser exitoso no tarda en llegar la los malos a pedirte una cuota o o algún envidioso te secuestra un hijo o cualquier cosa ¿sabes? o la misma policía te pide una mordida por cualquier cosa si no lo haces te dan una patiza o ey si eso si eso terminara pero por supuesto yo no tendría que estar haciendo nada aquí y eso de la inseguridad lo platicas mucho porque lo viviste o es una percepción lo viví en en diferentes maneras y claro lo viví con pues cuando te desenvuelves en la vida nocturna y en negocios que venden alcohol obviamente tienes algún acercamiento a ese tipo de situaciones ya sea con la policía o con la gente mala y esto ¿crees que es general de México o nada más de aquí de la ciudad de Uruapan? no podría bueno me he fijado en las noticias que también ocurre en otros estados en algunos más en algunos menos pero mi experiencia siempre fue en Uruapan entonces si te contestaría la pregunta que me hiciste anteriormente Yair yo creo que elegiría un lugar que no fuera Uruapan para vivir no sé Puerto Vallarta Los Cabos este algo donde haya más un balance entre mexicanos y extranjeros para que el trato vaya siendo como que el mismo ¿sabes? porque el mexicano es malinchista por por años le mama lo que es el extranjero siempre le va a mamar lo que es el extranjero y teniendo nosotros de vecino a Estados Unidos hey queremos ser una copia de ellos entonces siempre no sé por qué se trata mejor al extranjero que al local en este caso ahí en México Pues yo creo que ni irnos tan lejos yo me acuerdo que cuando estábamos en las bandas había quienes decían nosotros somos de Guadalajara y para que los aceptara la gente o para que les dieran lugar en donde tocar Sí fíjate ha sido sencillo Ah pues Hiram pues muchas experiencias y me imagino que muchos recuerdos y pues también cosas bonitas que has de estar viviendo por allá ¿no? Pues trabajando Jair más que nada trabajando pero sí no se descuida la parte de divertirse un poco pero estamos aquí para trabajar y sacar adelante a los hijos en este caso que son los que vienen atrás de uno porque pues uno ya vivió mírame a mí ya hice muchas cosas que ya ya estoy tranquilo ya lo que quiero ver es a mis hijos en este caso que estén bien ya yo ya me divertí ya hice ya le calé ya supe que sí que no entonces ya ahorita estoy como que bueno este mientras más pueda dejarle a ellos pues qué bien qué bien qué bien para mí No pues sí es una buena mentalidad y como dices ya ya lo vivido lo bailado no te lo quita nadie y este pues qué padre Exactamente que andes por allá viviendo estas experiencias y pues también siendo ejemplo ¿no? porque a veces podemos quedarnos con la idea de que no se puede y pero simplemente es nomás tomar la decisión hacer las cosas y como dices no no tiene que salir de la ciudad pero si esa fuera tu intención saber que se puede hacer las cosas Claro sí sí claro I mean lo que lo que importa es salir de tu zona de confort sal de tu zona de confort arriesgate atrévete haz las cosas bueno la cagas una vez bueno la segunda vez tercera cuarta hasta que ya hasta que lo lo domines vamos lo que sea sea que sea tu arte si eres comunicador si eres pintor si eres carnicero mientras lo hagas convencido de ti mismo es este es al final lo que importa porque ya sabes vida solo hay una y cuántos conocidos amigos hemos perdido a lo largo del camino y aquí seguimos y pues nada hay que seguir haciendo las cosas que queramos que nos nazca para eso venimos pues al mundo al final para vivir y para experimentar la vida con todos sus sus esplendores y sus oscurencias no sí pues realmente así así es aquí venimos a vivir la vida como decía a experimentar la vida como se presente y sin juzgarla porque luego a veces es lo que nos detiene de hacer las cosas claro sí claro pues irán este pues primero un gusto saludarte nuevamente después de tanto tiempo de sabía que andabas por allá pero no 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 habíamos tenido oportunidad de volver a platicar y este y pues también agradecerte el darte el tiempo este que nos platiques tu experiencia tu historia que se me hace muy interesante no gracias a ti Jair gracias a ti por la oportunidad este me gustó lo que estás haciendo que quise ser partícipe de ello porque veo que que es un proyecto con alma con pasión con criterio con inteligencia que no es este de ese tipo de contenidos que que ya sabemos que es basura entonces este tipo de contenidos cuando es algo cultural algo informativo algo que le puede servir a quien le pueda servir este como inspiración para lo que sea la lo que sea ey más que bienvenido y apoyando siempre este tipo de proyectos que que crezcan ¿no? y que y que y que se den a conocer y muchas gracias Jair por la oportunidad muchas gracias y platicar contigo otra vez este me dio gusto me da gusto verte la verdad igualmente y si pues creo que parte de esto surgió de la pandemia pero también ha sido mi curiosidad este a veces de saber ¿no? que están haciendo las personas de hecho yo me gusta mucho la parte documental y es lo que hago ¿no? de videos documentales porque me gusta andar conociendo es mi curiosidad principalmente y este pues el hecho de que las personas se den el tiempo de compartir también se agradece y este pues antes de que nos despidamos aquí algún pensamiento que nos dejes para las personas de la persiana nada predicar la buena onda siempre ha sido lo mío ¿no? como que ser buena onda echarle la mano al que está abajo dejarnos de envidias porque güey en Europa todos somos artistas todos podemos lograr algo y si si nos uniéramos yo creo que hay más personas buenas que malas más personas que aman el arte más personas que que desean ver lo bueno que lo malo entonces si si tuviéramos ese grado de conciencia entre todos de que mexicanos somos y aquí vivimos y hay que echarnos la mano entre nosotros no ocupan salir para darte cuenta de eso porque güey estando fuera de México todos aman México su cultura su comida su clima sus regiones todos lo aman aquí los que platican conmigo cuando saben que soy de México me hablan cosas hermosas de México que ni hasta ni yo las veo ¿sabes? hay cosas que yo ni siquiera conozco pero ellos les encanta y me hablan cosas hermosas de México de su cultura de su gente de su comida que yo digo hey si todo esto lo supiéramos nosotros seríamos primera primer mundo seríamos potencia porque México es bastante grande el país es más grande que muchos países de Europa que según son primer mundistas pero todo es por la organización que tiene entre la gente de ellos entonces si todos los mexicanos supiéramos eso desde los que trabajan el campo hasta los más altos poderes y podríamos levantar a México y seríamos potencia mundial y no tendría que haber carencias y yo no tendría por qué estar fuera de mi país que tanto amo porque no pagan el salario que uno se merece allá así es pues no hay como porque a veces estás viendo las cosas en el lugar ¿no? pero cuando te das un paso atrás y ves el total dices ya o aprecias o te das cuenta de las cosas como realmente son claro claro sí siempre ves las cosas desde fuera desde otra perspectiva te abre la mente y te da más en qué pensar y no ser egoísta ¿no? sino de compartir el conocimiento de compartir lo poco que tengas pero no quedártelo siempre es esparcirlo esparcirlo y mientras más gente se le abra la cabeza y la conciencia se pueden crear cosas pues hermosas ¿no? claro 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 que sí y bueno antes de despedirnos también redes sociales ¿dónde pueden saber acerca de tus proyectos de tus restaurantes? si alguien quiere irte a visitar por allá ¿dónde puede ir a probar lo que te haces? tengo el Instagram del restaurante que se llama Chingón Bali ese es el Instagram y este también en Facebook está el Chingón Bali en Facebook y el otro restaurante se llama Lazy Cats que también está en Instagram con el mismo nombre perfecto pues muchas gracias Irán nuevamente y este nos vemos por allá para para platicar en persona cuando quieras cuando quieras mira estaríamos aquí ahorita en la ahí mira la pool ándale platicando con una cervecita en la mano y yo sudando pero una chelita y bien a gusto cuando quieras ya ir aquí tienes tu casa ya lo sabes pues yo creo que si te voy a tomar la palabra un día y nos vamos a ver en cuanto se pueda en cuanto se pueda vente y aquí nos ponemos a hacer documentales hacer podcast de aquí hay material bastante si me imagino hacemos la persiana desde allá ya luego te estaré contactando cuando quieras a la orden pues muchas gracias este pues nos despedimos y gracias Iram nuevamente y a ti que nos viste hasta este momento de la plática te agradecemos nos vemos en la siguiente